¿Qué es lo que quieres, imbécil? ¿Estás listo? ¿Para matarte? Siempre Es hora del primer pago, comienzas hoy Hazlo simple, solo dime cuándo Solo dime cuándo Esta noche Te aseguro que vivirás una aventura sin precedentes Te sentirás muy bien a la hora de tu muerte Solo dime lo necesario ¿Ese lo dese mal? Eso quisieras Pero eso sería muy simple Ya creciste No es tiempo de pelear con niños Te pondré en una pelea con locos reales Rogarás por tu muerte Rikura, ¿estás bien? Kusei, mi amor Shimai, dime, ¿qué te pasa? Fui al doctor ¿Estás embarazada? Así es Está bien, no te preocupes Ya veremos qué hacer con todo esto No puedo abortar Ya pasó mucho tiempo ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo no se va a poder? El doctor dijo que sería un asesinato El doctor dijo que sería un asesinato El doctor dijo que sería un asesinato Mira, estas son las ecografías He visitado a dos doctores Y ambos dijeron lo mismo ¡Qué mal! Estoy impactada Y no sé qué hacer con todo esto Tuvimos cuidado ¿Por qué pasó esto? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi papá seguramente me va a querer matar Estamos condenados Es mi vida la que está condenada ¿Qué vamos a hacer, Kusei? El doctor dijo que sería un crimen Entregar al niño en adopción Ni siquiera podemos hacer eso ¿Por qué no dices nada, Kusei? Es que... No sé No sé qué puedo decir Siento como si me hubieran golpeado en el estómago Eso es lo único que puedo decir Es un golpe demasiado fuerte Para mí también Así que dijo que... ¿Qué sería un crimen? Así es ¿Qué vamos a hacer? Tal vez... No sé si es una buena idea, pero... Podríamos casarnos si tú quieres Aunque... No sería una buena idea Porque nada es seguro conmigo Puedo estar vivo esta noche Pero no sé qué pasa la noche siguiente Oye ya, no llores, por favor Encontraremos una solución tranquila ¿Está bien? Por aquí Sígueme Baris ¿Dónde? ¿Dónde está mi papá? Está en cuidados intensivos Quiero verlo Vanu No dejan entrar a nadie Los doctores nos informarán ¿Cómo sucedió? Se cayó repentinamente Eso es lo único que sé Él te llamó para hablar contigo ¿Qué estás diciendo? Él te llamó para hablar contigo Lo sé Yo no hablé con él Escuché un grito Cuando aún estaba en el jardín Fue por algo que le dijiste No digas eso, Vanu Baris, tranquilo Querido Vanu, por favor Por favor, cálmate Este comportamiento tuyo No ayuda en nada Vanu, vamos ¿Podrías avisarle a tu madre? Ya lo hicimos Mi madre lo sabe Ni que fuera un idiota Ya la llamó No se preocupen Si le pasa algo Todo será tu culpa Está bien Cálmate ¿Cómo puedo entrar? Es imposible por ahora Necesito ver a mi papá Podría ser policial para él Necesito ver a mi papá Vanu, cálmate, por favor No se preocupe Mi posición es más difícil que la tuya Cargaré con el niño y con la vergüenza Ni siquiera pude decirle al doctor Que no estábamos casados Tendré que hacer algo No hay remedio ¿Y qué piensas hacer, Simai? Tengo que terminar con esto Antes de que crezca más ¿Qué más puedo hacer? El daño ya está hecho Eso es todo ¿A qué te refieres? Explícame ¿Es eso o que yo muera? Porque mi papá definitivamente Me va a matar, seguro Déjame pensar en alguna cosa ¿Qué vas a pensar, Kuse? No lo sé Ya veré Deja que pase la noche ¿Va a cambiar en algo las cosas? Simai Déjame digerirlo primero Esto no es fácil Ya veremos qué hacer No nos podemos equivocar El cargo de conciencia será grande Sé que aún estás sensible Porque creíste que habías matado a alguien Por eso ni siquiera piensas en la adopción Y sabes lo que es dejar a un hijo sin sus padres Pero esto no es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? Sí lo es Una vida es una vida ¿Oíste? Y en este caso Hablamos de un bebé No sé qué es lo que vas a hacer Pero hazlo Ya me voy Terminó mi hora de almuerzo Y no me siento bien Ven Tranquila Algo haremos No te preocupes ¿Está bien? Me siento muy mal, Kuse Déjamelo a mí Tranquila Ahora vete No llegues tarde ¿Me oíste? Estaríamos juntos Simai Estamos juntos en esto Tú Imagínense Gracias.